¿Volverías al Pachuca? Si es por la gente, sí. Si es por los dirigentes, no. ¿Por qué? Porque la verdad que no... Como decís vos, a lo mejor parece sencillo lograr algo tan importante y que no te traten como tal. Me parece como una falta de respeto hacia uno y uno siempre ha brindado lo máximo y los cuatro años y medio que tuve, he logrado títulos, he hecho 83 goles que parecen sencillos, pero no lo es. Y en el momento que ellos tenían que a lo mejor poner de su parte para que uno siga o tome la decisión de seguir o no, no lo hicieron. Y la verdad que yo dentro de todo siempre manejé en un perfil bajo, fui tranquilo, pero cuando hay cosas que no me gustan, prefiero dejarlas en el pasado y quedarme con los recuerdos que para mí es lo más importante. ¿Y jugarías en otro club de México? Sí, por supuesto que sí. Yo nunca, hermano, yo nunca le cierro las puertas a nadie. Obvio que uno, en el momento de decidir, hoy tengo tres niños, mi mujer, y uno no toma las decisiones como antes, decir, sí, me voy, vengo, pero sí, sí, por supuesto que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!